Buenas, buenas, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga, su canal de manga, anime, inversiones, viajes y tips de mercado. Esta semana, fin de largo, volvemos a la carga con otro unboxing de novedades, esta vez sí a tiempo. Y tenemos el típico descuento de todas las semanas, de 5 o 10% dependiendo la editorial. Volvemos a comprar en Electra Comics, que más o menos ya tenemos la estructura armada, lo pido durante la semana. Justo apareció un descuento del Día del Niño, que aprovechamos con Santander, también hubo con Banco Provincia. Síganos en todas las redes para enterarse de estos descuentos y promociones. Y bueno, después de la salida de los viernes, el sábado ya lo tenía conmigo y bueno, por ahora voy a irse atrás un poquito, pero acá estamos. Así que bueno, ahora en breve comenzamos con el unboxing, pero no antes aprovechar y darle la bienvenida a todos aquellos que se suscribieron al canal. Muchas gracias por eso, saben que tenemos este tipo de contenidos y también hay una beta de finanzas personales, de compras al exterior, viajes en el momento que se pueda y obviamente las reviews de manga y anime que van a volver a la carga en breve. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por los me gusta, los comentarios, suscríbanse y denle a la campana de notificaciones que me motiva a seguir creciendo. Estamos a nada de llegar a los 500 suscriptores y con eso se va a venir un sorteo. Ya ya estamos dándole una vuelta para ver cómo viene la mano. Así que ahora sí, vamos al unboxing y no se pierdan el video. Súper novedad, la película de Slam Dunk, que iba a estar para este año, se pasa el año que viene, pero ya tenemos más certezas al respecto. Va a estar dirigida y producida por Takejito y Nowell, con lo cual sabemos que el material va a ser bueno. Bueno, nos queda esperar que sea tanto un material nuevo como la parte del torneo nacional, que sería increíble. Quizás con dos horas no es suficiente, pero bueno, es algo. Saben que quizás con las películas de Dragon Ball tuvimos esa idea que se transformó en Dragon Ball Super. Con lo cual no hay que abandonar las esperanzas, tienen videos al respecto y bueno, sigamos con el unboxing. Esta semana no tuvimos capítulo de One Piece, la verdad que es una pena, porque bueno, viene a pleno la guerra en Wano con una calidad zarpada. Y me estoy volviendo a poner al día con el anime, que no parece sorprenderme el salto de calidad que le metieron, así que eso es un espectáculo. Esperemos la próxima semana a ver qué definición nos trae. Y si, como siempre, la tienda de Trade Manga trayéndoles colecciones completas y algunas ahí por completar. Tienen de todo, tienen Rambun Medio, Tenjo Tengue, Vagabond, Mil Lanzada, Battle Royale, Blood Rain, tenemos ahí algunos tomos sueltos para completar colecciones también. También, la magia de la semana y algo de Bleach también perdido por ahí. Y el que esté buscando algunas lasers, ¿por qué no? Bueno, ahora sí, este es el material que tenemos de la semana, con las novedades y las series en continuación. La única ahí quizás nueva es Battle Royale con la edición, digamos, dos en uno, deluxe, del lado hebrea. Que, bueno, va a ser la última que veamos, como para el cierre. Y tenemos un poquito de todo, ¿no? Empecemos con un orden raro. Vamos con Citrus 3, Citrus Plus, ¿sí? De Saburo Buta. Ya tenemos, digamos, la serie principal completa, que eran 10 tomos. Y ahora tenemos esta parte plus, con esta serie, digamos, Fury o Girls' Love, ¿sí? Que tiene, bueno, una muy linda sobrecubierta, ¿sí? Como podrán ver, con un color medianamente cítrico, por así decirlo. Es un amarillo anaranjado, que se aprecia súper bien. Buena calidad. Y el tomo en sí mantiene esa estética un poco más sobrio, si se quiere, ¿sí? Contándonos lo que es, digamos, esta historia. Con, bueno, páginas a color, con un nivel de detalle zarpado. La verdad que es súper agradable cuando tenemos, digamos, material de este nivel. ¿Sí? No solo por lo que es la obra en sí y los dibujos que se aprecia, sino cuando acompaña la edición. Y sabemos que, bueno, estuvieron dándole mucha bola a la calidad, tanto de papel, ¿sí? Como de las tapas y de las sobrecubiertas, que se volvió el nuevo estándar de no solo de Ibrea, sino de todas las editoriales. Así que la verdad que súper bien por ese lado. Vemos que tiene algunas escenas interesantes el tomo. Así que, nada, tenemos este tomo que sigue con el formato que supo tener Citrus. Estos son un poquito más grandes, ¿sí? Este, pero mantiene ese V6, ¿sí? Si no me equivoco, si no, comparemoslo en lo que sería un Tancobón tradicional. Fíjense que es un poquito más grandecito, ¿sí? Como para ver la diferencia. ¿Sí? Después seguimos con Gotubun, Nohanayome, Somos Quintillizas. La traducción que se le dio acá, que, bueno, había sido sometida a un sorteo, con muchas ideas, con premios y demás. Esta serie que se volvió, digamos, súper popular, porque, bueno, nos plantea un jarem hecho y derecho, donde, bueno, terminan siendo cinco hermanas, ¿sí? O quintillizas, ¿sí? La verdad que tiene muy buena calidad, ¿sí? Los colores son súper suaves al respecto, se aprecia súper bien, ¿sí? Esta la tenía abandonada en su momento, estaba esperando comprar, no sé si de un tirón, no me acuerdo qué es lo que hice con esta serie. ¿Sí? Pero me quedé en el seis, ahora me compré el once y seguramente o termine entrándole por la comiquería, que siempre tiene un 10% de descuento, o busque alguna promo como la que supo ser. ¿Sí? Así la termino, digamos, de completar, que ya está cerca del final. Estamos en el tomo once y van a ser, digamos, catorce. Ya nos los indica en la sobrecubierta. Bueno, tenemos, nada, esta idea de que son cinco personajes y con cuál te quedarías, ¿no? Que difícil, ¿no? Con el aspecto físico, con la personalidad, con lo que le despierta interés a cada uno. Ustedes la están siguiendo, ya tienen su elección. La verdad que a mí, siendo pelirrojas, me caga la vida, ¿no? Porque es como lo que a uno le fascina. Pero bueno, que no me escuche mi novia. Ahí vamos, Tuki. ¿Sí? Ahora sí. Pasamos de Yuri a Yonen y sigamos por el lado del Yonen. También nos vamos con Shumatsu no Valkyrie, ¿no? Otro tomo que también mantiene este formato, digamos, de V6. Como podrán observar. ¿Sí? Una serie que ya la conocemos porque está en Netflix. Y generalmente cuando está en Netflix, uno le entra, ¿no? Es una cosa de locos. Como la facilidad de tener todo al alcance de la mano. Medio que nos obliga también a darle bola, a darle oportunidad. ¿Sí? Lo loco de esta serie es el cruce de mitologías, ¿no? Que, digamos, si en cada país, ¿sí? Tiene su propia, digamos, no solo mitología, sino historia. Es como esta serie se encargó de hacer una mezcla. ¿Sí? Fíjense acá la pelea de Hércules contra Jack el Destripador. Que ni siquiera es que, digamos, es mitología. Es, digamos, es la realidad de nuestro mundo contra un invento o realidad que no podemos, digamos, probar. Es muy loco, muy loco. Yo había arrancado a ver el primero y ahora que me decidí por volver a la cara con ejercicios, seguro le entre. Bueno, todas las series que tienen así batallas están fantásticas como para sumar al ejercicio. Y yo lo que hago es hacer, digamos, pesas mientras veo series. Total, una horita, son tres capítulos. La verdad que se los recomiendo. Lo he hecho con series de deportes, pero bueno, medio que las extinguí todas. Y ahora me quedan shonen de acción como para sumar motivación. Así que, nada, esta seguramente sea una de las que vaya a estar viendo. Porque, bueno, se veía muy piola y la premisa es genial. ¿Sí? Y es una obra que tiene unos dibujos zarpados. O sea, el concepto, ¿no? La idea del guión me motiva, ¿no? Quien haya jugado el God of War de esta recontra manija también de la mitología nórdica. Que después de haber pasado por la griega romana, se vino para ese lado. Buena recomendación. Sigamos, ¿sí? Vamos con Doctor Stone. Esta serie también conocida, que ya tuvo su anime con dos temporadas. Y que todavía, bueno, dentro de este manga seguimos dentro de lo que sería la, creo que segunda temporada ya. Pero sí, seguimos dentro de lo que hizo el anime. Una obra de, bueno, la cual ya hablamos y tiene zarpada calidad. Boichi es una bestia dibujando. De hecho, muchas veces ha hecho colaboraciones. Y fíjense como acá no es el encargado principal. O sea, es el arte. El arte es lo que destaca muchísimo. La historia es súper interesante. Acá estamos viendo la sobrecubierta. Que es muy agradable. ¿Sí? Y fíjense cómo van a ir cambiando las sobrecubiertas, ¿no? Dentro de una misma editorial. Ahora estamos viendo esta. ¿Sí? Y cuando veamos la de Shujutsu. ¿Sí? O si quieren ya les muestro como para tenerlo en tema. ¿Sí? Fíjense la diferencia, ¿no? Acá tenemos imagen. ¿Sí? Y después liso. Y acá tenemos doble imagen, ¿no? Eso también es súper loco. Y después tenemos, obviamente, el tomo. Qué buen color verde. ¿No? Que nos da, bueno, esta imagen de la sobrecubierta en otra tonalidad dentro del manga en sí. Tenemos este desplegable. ¿Sí? Como le gusta remarcar los cuerpos al amigo. ¿Sí? Pero súper bueno. Siempre estas cositas extras están buenísimas para tenerlo. Obviamente nadie lo va a arrancar para hacer un póster. Pero suma al tomo en sí. Páginas a color, desplegables y demás. Y vamos a seguir por la historia, digamos, de Senku en este nuevo mundo o edad de piedra en avance. Onda, Age of Vampires, pero es de otro lado. Porque obviamente no hay batallas a ese nivel. Pero una verdad súper entretenida, con comedia, con ciencia, con reviews de youtubers acerca de si lo que hacen es cualquiera o está bien. La verdad súper entretenida. Esta la estoy esperando para leer porque, bueno, ya la vi. Entonces, bueno, quiero darle avance a la parte que no leí. Mejor dicho que no vi. Pero súper buena obra. ¿Sí? Uno de los lujitos del último tiempo. Y ahora sí, nos vamos con Black Clover. Otro de los shonen que la estuvo rompiendo. Que estamos ahí llegando a la mitad de la serie. Que todavía no empecé el anime, pero me lo súper recomendaron. De hecho, muchos de los suscriptores, gracias por eso, en los comentarios me pusieron que es súper destacable lo que estuvo haciendo la serie. Y lo que es el autor, ¿no? Que participó con todo el mundo. O sea, es un tipo que en su trabajo hasta llegar a Black Clover participó con otros grandes mangakas. ¿Sí? Con lo cual es genial. Y posiblemente sea esta una de las que arranque como para hacer este ejercicio y verlas a la par. Creo que tenía como 170 capítulos. Lo cual me asegura varios meses de caps. ¿Sí? Súper bien. Acá estamos viendo la sobrecubierta. Y obviamente los tomos de Black Clover estaban viniendo con una carta. ¿Sí? Bien japo, pero bienvenido. Todo el material adicional. Y después tenemos el tomo en sí. ¿Sí? Que nada, no es la representación de la imagen principal, sino que son extras. Uy, y ya acá mismo te lo dice. Extras de la cubierta. ¿Sí? Nada. Con la historia de Asta, el gremio de los magos y las batallas que están dándose. De esta serie le tengo mucha expectativa. Así que esperemos que no defraude. ¿Sí? Porque bueno, hay que mantener las obras en varios tomos. Ya tiene como 30 tomos. ¿Sí? Entiendo que esta la rompió. Y no me acuerdo si había sido sucesora de Naruto cuando terminó Naruto. Como diciendo, cuando termina una gran serie tiene que venir otra de su calibre. Y medio que los mangakas le dan el visto bueno a la calidad de los autores. ¿Sí? Que de hecho, bueno, esta... ¿Dónde estás? Es de un solo autor. A diferencia de lo que habíamos visto acá. De doble autor. ¿Por cuál seguimos? ¿Qué les parece? Quiero mostrar esta. ¿Sí? Que no es un manga. ¿Sí? Sino que es historieta. Que me llamó la atención. Que no solo por el nombre. Sino por el hecho de lo que plantea, ¿no? Es el hecho de mostrar lo que fue la batalla o la guerra de la triple alianza. Si algo muy latinoamericano. Que nos toca de cerca. De hecho, bueno, yo de historia argentina. Por haber seguido, digamos, polimodal técnico, ingeniería y toda la bola. La verdad que no me toca de cerca. Desconozco bastante. Pero de lo poco que había leído, es súper triste lo que hizo Argentina. Bueno, en un combo con Uruguay y Brasil a Paraguay. Y se dice, digamos, que, digamos, bardeamos, por así decirlo. Y los atrasamos a nivel país. Así que me interesó mucho conocerlo. Porque vieron cómo es esto, ¿no? Estamos mucho más en el mundo del manga, la historieta y demás. Que quizás, bueno, la lectura no es el caso de todos. Es lo que les cuento yo. Y me parecía que estaba bueno el approach como para conocer un poquito más de historia. Digamos, de los pueblos hermanos. Y lo que plantea justamente es una aproximación a cómo quedó la población, ¿no? Una batalla que la van a ejecutar chicos. Como suelen ser muchas veces las guerras. De donde no hay personal, por así decirlo. Viene a la carga quien pueda. Así que nada, interesante. Es un libro que no sé qué formato podría llegar a tener. No estoy acostumbrado. Quizás como Shingeki. Una tapa y contratapa que son una sobrecubierta unida. Con alas desplegables. Y volvemos a lo que es la lectura conocida por nosotros. De este estilo. Izquierda a derecha. ¿Sí? Todo a color. Con el formato de historieta. Y bueno, este seguramente lo lea. Porque estos son unitarios. Y es súper fácil. Vamos. Trabajar en lo que es la lectura. Así que nada. Me pareció nada. Destacable. También estaba en promoción. Editorial Hotel de las Ideas. Que creo que tiene bastante de historieta. Y otros autores que quizás uno no conoce. Y ahora sí. Volvamos a la carga. Con estos exitazos. Que son. Bueno. Más con Chains of Man, ¿no? Del cual todo el mundo habla. Porque se ve en el anime. Y es una locura. La otra vez me estuvo contando mi hermano. Que en el tomo 11 termina la primera parte. De esta serie. Y que sale de la Shonen Jump. Y se va a otra revista. Porque se vuelve Seinen la obra. Porque lo que sigue es súper crudo. Fantástico. Los colores increíbles. Y muy parecido al tomo anterior. El tema de los colores. Qué buen verde. Y obviamente eso. Esta es una obra que la está rompiendo. No solamente en venta. Sino por lo que el autor se anima a plantear. En sus obras. No solo por el lado del dibujo. Sino por el guión en sí. No les puedo contar nada. Porque la verdad que no estoy al día. Es algo que lo voy a empezar. Porque ya mi hermano me tiene lavando el cerebro del alemán. No sé. No podés no estar con James o con Jujutsu. Y bueno. Es algo que le voy a meter. ¿Sí? Igualmente ustedes saben que me caracteriza. No es polear. Sino digamos. Mostrar y hacer una breve reseña. Sin contar la serie. Pero bueno. Si habláramos de datos. Esta Jujutsu. Tokyo Revengers. Obviamente Demon Slayer en su momento. La rompieron zarpado. ¿Sí? Récords de ventas. De encuestas. ¿Sí? De todo el movimiento manga. Hoy en día. Como en algún momento. Supo ser este. One Piece. Y otras más. Y recontra valen la pena. Y de hecho. Bueno. Todo el mundo está pidiendo Fire Punch. Que es otra obra. Del autor. Y que seguramente. Hebrea. Logre conseguirla para nosotros. Y ahora sí. Nos vamos con. Con Jujutsu. ¿Sí? Esta. Gran serie. Que yo no entiendo. Lo que está haciendo Panini. Cómo puede ser que se agote. Cada vez que sale. No sé si es una tirada chica. No sé si es una estrategia. Para llamar la atención. O si realmente. Es tan violenta. Y tan buena esta serie. Que. Digamos. Los números hablan solas. Pero mientras no tengamos datos. Porque no tenemos esa. Transparencia. En el país. Es muy difícil pensarlo. ¿No? Porque. ¿Quién te dice. Que es mejor Jujutsu. Este. Por las ventas. Que Chainsaw. Que Demon Slayer. Que Haikyuu. Que. Dragon Ball. Y cualquier otra. Que se les pueda ocurrir. Acá tenemos. Lo que es la. La sobrecubierta. De este. Digamos. Tomo 10. Ya entramos. En los dos dígitos. Esta no sé. Si tiene 15 o 16. Al día. En. En término de. De tomos. Obviamente. Sé que la está rompiendo. Si. Así como. Tuvo Demon Slayer. Su momento. Y ya se. Se está terminando. Ya se terminó. Después viene Jujutsu. En ventas. Con reediciones. Perdón. Reimpresiones. Todas las semanas. Y ahora está pasando. Con Tokyo Revengers. Que bueno. Es como. Van teniendo esos hitos. ¿No? Tomo 10. Otra de las que. Bueno. Seguramente. Arranque. En Crunchyroll. ¿Sí? Y. Sé que. La está rompiendo. Que la han. Comparado. Que la han. Desfenestrado. Que la han. Validado. Muchísimo. La verdad que. Vamos. Cuando se vuelven éxitos. Así. A este nivel. Uno le tiene que dar una oportunidad. ¿Sí? Ya sea. Leyéndola. O. Viéndola. No debe ser por. Por nada. Hay mezclas. Obviamente. Es muy difícil. ¿No? Después de. Cuántos años de. De manga ya. Ser original. Bueno. Todavía. Se puede serlo. Y estos chabones demuestran. Que. Nada. Que son capaces. No solo del lado del dibujo. Sino de contar una historia. Nueva. O renovada. A lo que es el. El día de hoy. ¿Sí? Así que. Súper bien. Y muy agradecido. Con que. Nos lleguen. ¿No? Estas. Estas historias. Lo que ha tardado. El mercado. En. Normalizarse. Y tener las cosas. Digamos. Más al día. Y dejar de depender. De. De internet. Viste. Los fans ups. Y qué sé yo. Nada. Está buenísimo. Y poder coleccionarlos. Tenerlos al día. Es una. Es una genialidad. Nos vamos. Con el final ya. Con el último tomo. Battle Royale. Este. Dos en uno. ¿Sí? Con este. Ya metalizado. A la vista. Que no solamente. Está al tacto. Sino que brilla. ¿Sí? Está ahora que digamos. Es un. Es un dos en uno. Más o menos. ¿Sí? No lo aclara como tal. Sino como edición de. Deluxe. ¿Sí? Y. Va a constar de. Ocho tomos. Ustedes saben que. Existió una edición anterior. Es muy raro que. Hibrea arranque. Con. Con una edición así. De una. Hoy. Quizás. Están haciendo estos. Dos en uno. Como para. Nada. Experimentar. Porque los japoneses. Los dejaron. Pero bueno. Supó existir otra edición anterior. De Battle Royale. Que. Que es esta. Que está en la tienda. De. De Trade Manga. Y que ya para lo que. Había sido. Tenía una buena calidad. Tenía sobrecubierta. ¿Sí? Y. Tenía 15 tomos también. Obviamente. Ni otro precio. ¿No? Pero. Pero nada. Es muy loco. Es muy loco. Vamos a. A explorarlas. Y compararlas. Aprovechando. Vamos. El video. Nada. Como evoluciona. ¿No? La calidad. ¿Sí? Cosas que se pueden hacer. Obviamente. Al tener otros precios. Se puede jugar con. Con más ideas también. ¿No? Fíjense. Esta es la edición. Actual. Esta es la edición. Viajarda. ¿Sí? Pero. No está para nada mal. Lo que supo ser. Obviamente. Algunos optarán por ir. Directamente a esta. ¿Sí? Ya que fíjense. Que tiene. Digamos. Estos detalles. ¿Sí? En lo que es la etapa interior. ¿Sí? En la contratapa interior. Interna. ¿No? Porque ya tenemos. Interna y externa. Hay algunas páginas a color. Quizás no son muchas. Pero bueno. Suman. ¿Sí? Y lo que hace. Es condensar un manga de 15 tomos. En 8. Con lo cual. Está súper interesante. Bueno. A lo que es la lectura. La portabilidad. Como queda. Mostrado en una biblioteca. Y bueno. Tenemos este clásico. Del seinen. De lo que es un battle royal. Son peleas. A muerte. ¿Sí? De todos contra todos. ¿Sí? Típica historia de colegio. Que la conocemos quizás. Un poco menos sangrienta. Y violenta. Con Niki Towsen. Con Tensho Tengue. Pero bueno. Esta se encarga de ser. Digamos. Violenta y sanguinaria. Al estilo de Gantz. Al estilo. Bueno. En Zedman no tanto. Pero va muy bien. Es súper recomendable. ¿Sí? Y tienen esta opción. ¿No? De ir por la serie nueva. O aprovechar que quizás. La vieja se pone a la venta. Algunos se la quieren sacar de encima. Este. No es el caso. Yo la tengo. Este. Tanto en la tienda. Como. A nivel. Personal. ¿Sí? Les muestro un poquito de esta. Ya que. Ya que están. Como para que se vea. Lo que supo ser. ¿Sí? La calidad de papel es muy buena. Una serie que se editó. Acá. Como. Como en España. Y simplemente lo que cambia. Digamos. No es el tamaño. O sea. Es más ancho. Pero. El tamaño. Digamos. No sigue siendo el mismo. Sino quizás. Que hay. Bueno. Hay. Nuevos retoques. Que hay mejoras en la traducción. Está más actualizado. Qué sé yo. Habría que hacer un número rápido. ¿No? De cuánto te sale comprarte estos ocho. Contra. La serie vieja. Posiblemente. En estos casos. La serie vieja suele. Valer menos. ¿Sí? Este. Porque bueno. Además te la compraste de una. La tenés toda para leer. Y no tenés que esperar. Y la otra. Bueno. Sí. Va a sufrir. Los años que tarden en editarse. La inflación. Que pum. Que pam. Pero bueno. Interesante poder tenerla. De. Desde el lado de Hebrea. Y así como estuvo esta. Seguramente haya otras que. Nos brinden. Eh. Reediciones. ¿Sí? Hay algunas que son. Muy esperadas. ¿Sí? Quizás como Kenshin. Que puede que llegue. El año que viene. Como otras. Que bueno. Ya están anunciadas. Y van a estar. Como corresponden. Durante este año. Bueno. Espero que les haya gustado. El video. Como siempre. Vamos a estar trayendo. Novedades de la semana. Salidas. Series nuevas. Series en continuación. No se pueden todas. Porque realmente. Son un montón. Y cada día. Hay más editoriales. Más series. Más proyectos. Y eso. Es muy difícil para el bolsillo. Pero la idea es poder. Bueno. Ir a la carga. Con las que sí o sí. Se lo merece. Y siempre. El inicio de cada nueva serie. Va a estar a la orden del día. Así que bueno. Muchas gracias por estar ahí. Un me gusta. Un comentario. Súper bienvenido. Suscríbanse. Denle a la campana de notificaciones. Y nos estamos viendo. La semana que viene. Con próximos unboxings. Y todas las novedades. De Trade Manga. Hasta la próxima.